Hoy hemos mantenido una reunión con el sector, con empresarias vitivinícolas de la comarca noroeste de La Palma, el Servicio de Nación del Territorio, con las técnicas de servicio, en el cual nos han transmitido su preocupación, su preocupación sobre el desarrollo de la actividad económica del sector vinícola en los municipios de Tijarace, Punta Gorda y Garafía. Actualmente la presión urbanística sobre el sector, sobre ese suelo, está produciendo una elevación de los precios, lo cual puede imposibilitar no solo la expansión de este sector, de los viñedos, sino incluso mantenimiento de cepas centenarias. Entonces en este sentido se han propuesto una serie de actuaciones relacionadas con la iniciativa del Parque Agrario por parte del Gobierno de Canarias y de la posibilidad de limitar de alguna manera las actuaciones turísticas en esta zona. Nos hemos hecho eco de sus solicitudes, de sus intenciones, de las ideas que tienen, sobre todo para seguir progresando y creciendo en este sector fundamental para la Iglesia de La Palma, en municipios eminentemente rurales, cuya actividad entendemos que se debe mantener, preservar y en la medida de lo posible potenciar y seguiremos trabajando. Esta es una primera reunión de algunas que se irán produciendo para tratar de llegar a un punto de encuentro y encontrar el punto de sostenibilidad y de equilibrio para que pueda seguir saliendo hacia adelante.